Tengo que decirte que te quiero mucho Tengo que decirte que me gustas mucho Ese gran afán de darme todo cuanto sientes Me hace comprender tu inmenso amor Tengo que decirte que te adoro vida Amor de mi alma, eres todo en mí Esa negación, esa fidelidad, mi cielo En nadie más me deja pensar Cómo te quiero Migo vida Migo vida Tengo que decirte que te adoro vida Amor de mi alma, eres todo en mí Esa negación, esa fidelidad, mi cielo En nadie más me deja pensar Cómo te quiero Mi vida Mi vida Mi vida Migo 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 vida ¡Suscríbete al canal! 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 On the way ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!